¿Qué es la expulsión de los milagros? ¿Qué es la expulsión de los milagros? ¿Qué es la expulsión de los milagros? Es un gran resultado y debemos seguir pensando que nada está definido hasta la vuelta que hagamos un buen partido. El equipo no se volvió loco, siguió jugando a lo que le convenía que era tener la pelota, pero pensando en el gol y así fue, afortunadamente logramos anotar y vamos con una ventaja.